Ayúdame ahí, yo soy Juan Carlos García, El Sentir del Pueblo. Señores, a la verdad que me acabo de enterar de una noticia que me tiene en chop. Digo, no puede ser, no puede ser, porque he hablado que no estamos seguros ni en nuestra propia casa. Pero cuando me entero que hubo, hace dos meses, el 23 de agosto, hubo un robo millonario en una casa, se podría decir en el lugar más exclusivo para vivir de Santiago, en el residencial más caro, no caro no, más costoso que hay en Santiago de los Caballeros, que es la Quinta de Pontesuela. Yo había escuchado algo, pero algo muy leve, y ahora veo, creo que es en el diario Libre, que hubo un robo millonario donde entraron a una casa, se llevaron a la caja fuerte, que tenía dinero, que tenía joyas, que tenía títulos de propiedad, a una familia que hoy está conternada. Eso fue el 23 de agosto, a la familia Núñez Filpo, para no decir su nombre completo. ¿Y por qué yo estoy conternado, señores? ¿Cómo entraron esos ladrones ahí? ¿Cómo entraron a ese residencial? ¿Cómo entraron a la casa? ¿Cómo salieron? Si para usted ir ahí, en la entrada, como dice la familia, hay que dar su cédula, donde la cédula la escanean, donde te chequean bien chequeado, a ver quién tú eres y a quién tú vas a visitar. Y cuando tú le dices, voy a visitar a fulano, a fulano lo llaman. Te buscas Juan Carlos, te buscas Pedro, te buscas José, así déjalo entrar. Pero me dice una amiga que tiene un hijo y el hijo, un amigo vive allá. Juan Carlos, yo voy 10 veces en un día y las 10 veces tengo que presentar mi cédula. Ahí no hay confianza de que yo te conozco. Bueno, las 10 veces que voy, tengo que presentar mi cédula. Y entonces, ¿cómo entraron esta gente? ¿Qué presentaron a la entrada? ¿Cómo entraron a la casa? ¿Cómo salieron? ¿Cómo si esto pasó el 23 de agosto? Todavía hoy, dos meses después, no se sabe. ¿Cómo no se sabe? Si me supongo yo que tuvieron que dar su cédula a la entrada. Me supongo yo que hay monitoreo, que hay cámara en la casa, en la calle de ahí, de la Quinta de Pontesuela. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Porque uno dice, tiene que haber complicidad. Tiene que ser algo, alguien de suma confianza que hizo este robo. De la confianza de la seguridad o no se sabe de quién. Pero entrar y salir a la Quinta de Pontesuela y cometer un robo. Yo nunca pensé que eso ahí podía pasar. Por la seguridad que hay ahí, es una seguridad extrema. Ellos dicen sentirse impotente. La familia dice, me siento, nos sentimos impotentes porque pensábamos que vivíamos en un lugar seguro y que nada de esto no podía pasar nunca. La familia Núñez y Filpo dicen que no hicieron el caso público. Escuchen esto bien. Escuchen esto bien. Ellos dicen que no hicieron el caso público a solicitud de las autoridades policiales alegadamente para que no causara un revuelo tratándose de un residencial, de un robo a un residencial como este, como la Quinta de Pontesuela. Ellos no dijeron nada. Grave error. Eso ustedes lo tenían que decir el mismo día para eso, para causar el revuelo, para que la policía se ponga las pilas y para que hoy estuviera eso resuelto. Pero cometieron ese error, claro, llevándose de la policía. Uno se tiene que llevar de la policía. Yo espero. Guau, pero yo digo, por si ha pasado dos meses difíciles y que ya esto se resuelva. No le han dicho nada. No le han dicho, mira, ya tenemos unos ladrones agarrados. Yo hace poco dije que aquí matan, roban, asesinan, atracan y no hay nadie preso. Ah, que agarramos uno, que vamos a ver si ese es. Espero, espero que este caso se resuelva de la familia Núñez Filpo. Una familia trabajadora, hasta donde tengo entendido, que se metieron a su casa donde ellos pensaban que estaban seguros y le llevaron todo. A la Quinta de Pontesuela, señores. A la Quinta. Eso es tu decirlo. La mayoría de residenciales de Santiago y del país, tú tienes que presentar tu cédula y todo. Pero a la Quinta, ahí hay una seguridad extrema y no todo el mundo vive. Ahí no se necesita mucho dinero para vivir. Ahí se necesita ser gente con valores, serio, decente. Aparte del dinero, porque es súper caro. Qué cosa es esta, eh? Tú no sentirte seguro en tu propia casa. Hacer esa inversión de esa magnitud no está seguro. Robarte lo tuyo, entrar a tu casa. Guau, cuánta impotencia, eh? Yo tengo impotencia y no fue a mí que me robaron. Yo tengo impotencia. Vamos a esperar a ver lo que pasa y se pueda resolver este caso. Pero a partir de ahora ya, la Quinta de Pontesuela. Nunca pensábamos que ahí podía pasar algo así. Pero nada, a donde quiera se cuecen abajo. Ayúdame.